El poñito de... Vamos a venir, mi padre, la turo, eh Suena el juicio de muerto, eh ¡Ee, amor! ¡Hula, culo! ¡Atención! Saca al animal que lleva adentro Saca al animal que lleva adentro Sácalo Saca al animal que lleva adentro Sácalo 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 Tú Sácalo 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 Sácalo, tú tú oh No Luncho. Dale Leto Leto Héélense Siem SR Siem SR Oh, oh, oh . Mira, es una notable ganadora Pero ¿sabes qué? Me ha llegado el rumor de la guía de aquí Que les gusta hacer el pasito Y vamos a ver si ya puede hacer el pasito Traece, ponle play ¿Dónde están las mujeres que les gusta? ¡No! ¡Chiqui, chiqui baby! ¡Taga! Intentando el pasito 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 El pasito del sol 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 En las pizarras escucha el rumor que llegó El pasito del sol El pasito del sol Con atacarles se mueven y lo intentan Pero con ganas que llegan a albosar El palo ya se prendió y la caneta Todo lo que quieren es el pulso del sol Ya casi a medianoche y la clase comenzó Sobre el posito que me llegue El pasito del sol 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 Cuando me dices lo que quieres es dar donde yo estoy Y llevo la voz Es el bonito vida que yo lo conozco También el gesto que haces con tu rosto Viviste preparado para alcanzar Cuando te enteras de que yo iba a llegar No, 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 no. ¡Oye! ¡Cóquite! ¡Ajá! ¡El Pasito del Sol! 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 ¡Ajá! ¡El Pasito del Sol!